Qué bárbaro, ¿no? Entramos en una entrada para cuando creímos que lo habíamos visto todo. Es interesante el fin de año, ¿no? Sí, el fin de año. A ver, ¿cómo, para cerrar, el Estado, yo creo que aquí tiene razón el gobierno de Sonora en cuestión de Uber? Sí, nada más que una recomendación, hay que tener cuidado en la implementación, ¿no? Porque si sale el Estado con el garrote, Uber es especialista en el manejo de redes, en buscar el proteccionismo del usuario, porque hay que decirlo, Uber es un buen servicio, aunque uno de los principales atributos que es la seguridad, pues ya la hizo un lado, ¿no? La seguridad del pasajero. Entonces, vemos que el Estado está sacando el garrote para aplacar a Uber y obligarlo a que dé su padrón. En Jalisco ya, a principios de este mes, ya entregó el padrón Jalisco. Uber está registrado ya en Jalisco. Y la forma que lo hicieron, pues fue amagando a Uber de esa manera. Es la única forma en la que va a entender Uber, de pegarle a sus finanzas, ¿no? De la otra manera, Uber estira la liga de tal forma en que no va a cumplir, está pasando aquí en Sonora. Y la única forma de que entre en razón, pues es multas altas, ¿no? Creo que la propuesta anterior eran 40 mil pesos por carro detenido y podía ser hasta 80 mil pesos, como lo está haciendo Quintana Roo. Quintana Roo tiene multas de 70 mil pesos. Entonces, son multas que Uber las está pagando, no las paga el socio, las paga Uber. Pero estamos hablando ya de más de 100 millones de pesos que ha pagado en Quintana Roo. Y es la única forma en la que Uber puede entregar el padrón y entrar al redil, como se dice, ¿no? Viene un interesante, o salió, o se publicó ayer, antier, una decisión importante en el Tribunal Europeo, que es que Uber es una empresa de transporte. Esto abarca 28 países. ¿Fue Europa o Nueva York? No fue Europa, el Tribunal Europeo, el Supremo Tribunal Europeo, ya tomó una decisión que es vinculante, no tiene apelación, es a chaleco. Cada país de los 28 que forman la Unión Europea tiene que regular Uber. Entonces, esto eventualmente nos va a pegar acá a México. En California ya le pegó, ya un socio Uber ganó un pleito contra Uber. Se considera esa persona empleada de Uber. Ahorita está en apelación, pero eventualmente está abriendo la puerta para que todos los demás choferes hagan lo mismo. Y a la larga nos va a pegar en México. Yucatán ya empezó esos trámites para que la Suprema Corte atraiga el caso y dé una opinión sobre Uber aquí en México. Y eventualmente va a pasar lo mismo que en Europa. En Europa lo que está prohibiendo es el Uber Pop. El Uber Pop es el mismo sistema que se está prestando aquí en Sonora, que es el uso de carros particulares, con choferes particulares, y permite nada más el Uber X. Que obliga a tener concesión. Allá le dicen licencia, pero básicamente es una concesión. De tal manera que el servicio aquí en México eventualmente va a tener que considerarse como una empresa de transporte. Y al ser una empresa de transporte va a tener que obligar a Uber a que les dé seguridad social a los trabajadores. Y estamos hablando ya de seguro social, vacaciones y todo ese tipo de prestaciones que Uber se niega a hacer. La medida que es muy buena, la que está proponiendo el gobierno del estado, hay que ver en qué sentido va a venir. Hay que tener cuidado en la implementación porque va a haber problemas, va a haber roncas. Se van a juntar los conatos de pleito que vimos hace meses. Es muy probable que los volvamos a ver por la de este, digamos, se juntan los choferes, los sistemas de WhatsApp que tienen son instantáneos. Y se juntan dos, trescientos choferes en menos de cinco minutos. Entonces puede haber, puede haber conatos de violencia. Hay que tener mucho cuidado en esta implementación. Entonces, pero por lo pronto sí hay que meter ya. Tiene razón lo que dice el secretario de gobierno, el director también de estatal de transporte. Sí, tienen, tienen. Deben sujetarse. Entonces, porque Uber pues ya, ya, ya rescindió de la, de la seguridad de los, de los pasajeros. Hay, en la ley dice que cualquier empresa de transporte o cualquier servicio de transporte debe de llevar un seguro para el pasajero. El taxi tradicional lo tiene, el camión urbano también lo tiene. Uber no lo tiene. Y está, y ya está diciendo que no lo va a tener. Entonces el pasajero va a viajar bajo su propio riesgo. Y es lo que está diciendo el, el secretario de gobierno, ¿no? Vamos a obligar a Uber para que se haga responsable de los pasajeros. Y Uber no lo está haciendo. Simple y sencillamente, como te repito, está estirando la liga de tal manera hasta que llegue un punto en que lo obliguen a hacer las cosas. Y eventualmente lo va a hacer porque Uber pues busca, busca el dinero, ¿no? Busca el negocio. Bueno, y lo va a hacer, pero va a estirar la liga hasta que se reviente y se va a tener que registrar. Este es el punto de vista. Muy bien, pues te agradezco mucho, Alfonso, como siempre. Y seamos, mañana le haremos también, retomaremos el tema. Claro. Gracias, buenos días.